¿Qué es el 8 de marzo de la mujer trabajadora? ¿Qué es el 8 de marzo de la mujer trabajadora? Eso es la manera en la cual nosotros queremos celebrar el día 8 de marzo, con las mujeres, trabajando con las mujeres, con oportunidades y si a mí me preguntan mi manera de trabajar sería una huelga a la japonesa, trabajando todavía más horas y demostrando las capacidades que tenemos las mujeres en este país. Gracias. 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 Gracias.